Vengo de ciudades y del monte que engendró, de mambices y quijotes que mi abuela me enseñó. Vengo de lo poco y de lo mucho que quedó, de algún tiempo medio loco, en que resistir fue la ilusión. Traigo en la mochila una isla de razones. ¡Cuba, Cuba, 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 Cuba! ¿Viste lo que te dije? Si te digo amor, si te doy mi fe, si pregunto por la felicidad y la virtud. Si te digo libertad y la voluntad de ser, ¿Y dónde está la juventud que dice? ¡Deciente! Hola, ya estoy de regreso como cada semana para darte razones para escoger dónde continuarás tus estudios una vez que termines el noveno grado. Y si quieres enterarte de qué especialidad estaré hablando hoy, entonces mira las siguientes imágenes. Seguramente ya te habrás dado cuenta de que hoy estaremos conversando sobre el magisterio. Una bonita profesión que requiere de esfuerzo, dedicación y sensibilidad humana. Pero antes de continuar conversando, te pregunto, ¿consideras que es lo mismo instruir que educar? Instrucción no es lo mismo que educación. Aquella se refiere al pensamiento y ésta principalmente a los sentimientos. Sin embargo, no hay buena educación sin instrucción. José Martín Para enseñar y educar a los niños y las niñas en nuestro país se crearon las escuelas de formación pedagógica de nivel medio, como ésta. Somos una continuidad de las escuelas formadoras. Hoy somos las escuelas pedagógicas que nos extendemos a todo lo largo y lo ancho de este país, incluido el municipio especial La Isla de la Juventud. Hoy somos 26 instituciones en todo el país con la misión de formación de educadores, de maestros y también de profesores. De manera unida, la provincia, con metodólogos, con cuadros de la provincia, funcionarios de todos y cada uno de los municipios y con nuestros propios jóvenes, exponiendo de nuestras mejores experiencias, se ha ido grupo a grupo de noveno grado, donde ha estado el séptimo, donde ha estado el octavo, también viendo de las cosas lindas que hoy se están haciendo en estas escuelas. Donde contamos para ese proceso con un claustro prestigioso entre licenciados, máster, incluso doctores. Es una de las tres instituciones que más doctores tiene también a lo largo del país. Un elemento muy interesante y creo que hay que prestarle mucha atención, que es el elemento futuro. Es un joven que entra acá con 15, con 14 años. De hecho, celebramos muchísimos 15 también. Son familias que entran aquí preocupadas y lo hacemos. Ya estamos junto con ellos, están cuatro años con nosotros, entre 18 o 19 años. Son estudiantes que salen con un nivel medio superior. Y ojo, equivalente a grado 12, que siempre hay muchas confusiones en este sentido. ¿Qué significa una equivalencia a grado 12? Que tiene derecho a enfrentarse a cualquier prueba de ingreso. Ahora, es importante aclarar que esta escuela, si no lo prepara para enfrentar una prueba de ingreso, tiene entonces que prepararse, enfrentarse a una prueba de concurso. Que sí garantiza, garantiza una continuidad de estudio a carreras pedagógicas en las especialidades en las cuales transcursa durante cuatro años sin prueba de ingreso. Y en ese primer año hay un proceso de nivelación que le permite transitar de manera adecuada, prestigiosa, durante cuatro o cinco años en el proceso universitario. Esta escuela tiene la experiencia que nueve de los egresados forman parte de su claustro. Son los únicos que no son licenciados, pero están en la licenciatura. Fueron títulos de oro y que prestigian precisamente la institución. Y los resultados que hoy se exponen a nivel general y a nivel del país de estos muchachos que están en las sedes pedagógicas son positivos. Sería interesante que fuera el 100%, que estuviera, que no lo abandonara. Porque un maestro que no se supera es un maestro que va quedando allí. Y en este mundo de tecnología, que son nativos digitales, es muy importante todo lo que tiene que ver con la superación. Si te gusta enseñar y educar a niños y niñas, entonces sigue el ejemplo de estos jóvenes. Ingresa a una escuela de formación pedagógica. En ella puedes estudiar para maestro de primaria, maestro de preescolar, maestro de inglés, educadora de círculos infantiles, entre otras especialidades. En las escuelas pedagógicas se forman estudiantes para, una vez graduados, trabajar en las diferentes especialidades. Dentro de las especialidades que se forman en las escuelas está la educación primaria, para maestros primarios, para maestros primarios de inglés. Y la educación preescolar, educadoras preescolar, o en este caso educadores, porque también admitimos varones, que se forman como educadores preescolar. También la educación secundaria básica. Y dentro de la educación secundaria básica tenemos en estos momentos los estudiantes que se están formando en las especialidades de biología, química e inglés secundaria básica. La actividad fundamental que realizan los estudiantes en la escuela pedagógica es la práctica docente. Esa práctica docente, bueno, tiene diferentes estadios. Comienza con una práctica de familiarización que la realizan los estudiantes de primer año. Ya en segundo año es una práctica sistemática. Se dice sistemática porque, bueno, la realizan de manera reiterada una vez al mes durante toda una semana con un grupo de actividades que le permiten ya ir adentrándose en los procesos que se desarrollan en cada una de las instituciones. Eso es en segundo y tercer año. Y ya en cuarto año, pues se realiza la práctica concentrada, que es de manera, en un solo semestre, en este caso en el segundo semestre, no asisten a la escuela pedagógica, sino que ya se insertan directamente en las instituciones, donde luego van a laborar como docentes una vez al graduado. Para ingresar a las escuelas de formación pedagógica, debes cumplir algunos requisitos. Aprobar el noveno grado en el curso en que se libere la convocatoria. Tener un índice general con un mínimo de 80 puntos. Ser avalado por la comisión de otorgamiento de la secundaria básica. Oído el criterio de los pioneros en la asamblea de los destacamentos. Y aprobar la entrevista integral, en la cual se tendrá en cuenta las limitaciones logopédicas y físicas que interfieran en el ejercicio de la profesión pedagógica. ¿Te has preguntado por qué se le llama enseñanza primaria a los estudios que realizan los niños y las niñas desde primero y hasta sexto grado? Te lo diré. En estos grados, los alumnos reciben conocimientos básicos e imprescindibles como sumar, restar, multiplicar, dividir, además de aprender ortografía, historia, inglés y otros conocimientos elementales. Y en esta oportunidad quiero presentarle a estos jóvenes que cursan el segundo año de la educación primaria y justo lo hacen en este centro pedagógico Salvador Allende, en el que nos encontramos de recorrido. Bienvenidos al programa, muchachos. Gracias. Quiero comenzar hablando acerca de sus motivaciones. Cuando lleguen al noveno grado, ¿por qué eligen una especialidad pedagógica? ¿Con quién comienzo? Yanilie, ¿verdad? Yanilie. Bueno, a mí me motivó mucho el pedagógico por el simple hecho de pensar que voy a educar a los niños. En primera me gustan los niños y se siente bien pensar que vas a prepararlos para ellos el día de mañana, ser alguien, prepararse y, bueno, poder afrontarse a la vida. Claro. Y en el caso de Amanda, ¿cierto? Bueno, porque me gustan los niños. Desde chiquitica me ha gustado esta carrera. Siempre le digo a mi mamá, a mi papá. Ellos no estuvieron de acuerdo al principio, pero... ¿Y cómo fue esa situación? ¿Qué les planteaste tú a tus padres para que lograran aceptar que querías iniciar tu profesión como pedagoga, como maestra? Nada, que a mí me gustaban los niños, que yo me iba a, no sé, a graduar. Y que les iba a dar clases, que me iba a preparar para mi futuro, que eso... Y los lograste convencer. Lázaro, en tu caso, ¿cómo fue la experiencia a la hora de seleccionar tu profesión, que en este caso fue de formación pedagógica? Me gustan también los niños. Cada vez que voy a las prácticas me siento bien con ellos, me gusta que me llamen profes. Tuve problemas con mi familia porque no querían que yo acogiera maestro. Le dije que esa es la carrera que yo quería estudiar y la que me iba a graduar. Y ya ellos me entendieron, dijeron que, bueno, que sí, a mí ser mi futuro, que me iban a apoyar en todo lo que pudieran ellos. Y bueno, mírenme aquí. Segundo año ya, quiero terminar bien, no sé, ser un mejor profesor cada día más. Y no sé, si algún día puedo ser director de una escuela, mejor todavía. Qué bien, o sea, que ya están pensando en sus aspiraciones futuras. Y de eso me gustaría dialogar un poco con ustedes que están justo en segundo año y tienen un acercamiento con los estudiantes de novenorado porque ya transitaron por esa enseñanza. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Bueno, yo quiero graduarme, terminar mi carrera, ir a la universidad. Y bueno, superarme y ser doctora y superarme. Bueno, ya Lázaro nos adelantaba un poco acerca de sus proyecciones. No vamos a preguntarle nuevamente. Pero sí me gustaría que alguno de ustedes me ayudara con un mensaje para los estudiantes de novenorado que ahora mismo están decidiendo qué especialidad cursar cuando terminen sus estudios. ¿Qué le dirían? Bueno, si les gusta la escuela, si les gusta la carrera, si les gusta la profesión, adelante, que luchen por su sueño y por lo que ellos quieren. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, suerte y éxitos con sus proyectos futuros y ojalá que sean excelentes profesionales de la pedagogía y síganse superando a pesar de que tengan experiencias diversas a la hora de seleccionar sus carreras. Y ustedes, por supuesto, continúen con nosotros. Que nos vemos en un momento. Y si todavía necesitas un empujoncito para incorporarte a estudiar como maestro, entonces, presta atención. Bueno, hoy nos encontramos en una institución que promueve la pedagogía, el magisterio, en nuestro país. Una de las primeras en la isla en este tipo de labores. La Salvador Allende, hacemos un recorrido y conversamos igual con sus estudiantes, con el claustro de profesores, con los directivos que forman parte de este centro. En esta oportunidad estoy bien acompañado por una de sus egresadas que además ejerce el magisterio, la pedagogía, en La Salvador Allende. Bárbara, bienvenida a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. ¿Por dónde empezar? A ver. Yo creo que son muchas cosas, pero a mí me interesaría comenzar, ante todo, por las motivaciones. Porque es interesante que los estudiantes de noveno grado se acerquen a la pedagogía, al magisterio, desde tu experiencia como adolescente y ahora también como profesora, como parte del claustro de maestros que integran La Salvador Allende. ¿Qué te motivó en aquel momento? A ver, yo parecería como si no tuviese nada que ver, pero desde niña. Mi mamá era profesora, pero no estudió pedagogía. Mi mamá era oceanóloga, pero empíricamente siempre sintió esta necesidad o este placer al enseñar a otros. Pero también, cuando voy a, antes de empezar en educación, trabajaba en el Acuario Nacional, se hacían actividades con niños de necesidades educativas especiales. Y una vez, yo estaba en sexto grado, en una jornada científica nos pusieron a intercambiar con niños sordos. Y fue el primer intercambio que tuve así y fue lo que más me motivó. Ya después en la secundaria quise seguir y estuve en los círculos de interés del Palacio Central de Pioneros. Y bueno, me captaron en los círculos de interés y ya cuando hicieron el proceso aquí en La Allende, ya se sabía que yo quería educación especial en primera edición. Y yo dije que sí que quería y bueno. O sea, que tuviste influencias tanto del ámbito familiar como de los amigos como de la escuela. Igualmente, que te ayudaron a seleccionar la carrera que actualmente estudias, en la cual te superas. Y por eso quiero preguntarte la especialidad en la que te desempeñas. Bueno, actualmente yo estoy desempeñándome en educación especial. Pertenezco aquí en la Escuela de Presidentes de Zapodera Allende al Departamento de Formación Pedagógica. En este caso, yo soy la profesora que le da los talleres de las diferentes especialidades a los muchachitos que están aquí en la escuela. La escuela te prepara para enfrentarte al mundo laboral, para luego asumir el reto, el rol de un maestro frente al aula. Te da las herramientas necesarias a esta academia o cualquier escuela pedagógica en cualquier lugar del país para poder asumir la profesión de ser maestro. Claro, a ver, aquí, independientemente de prepararnos de forma integral en las asignaturas del currículo académico de cualquier escuela, que son matemáticas, lengua española, claro, con un enfoque hacia que nosotros vamos a ser profesores, más bien de la parte de la primaria. Nos dan metodología de todas esas asignaturas, metodología de la matemática, que nos enseñan desde cómo introducirle los primeros números a los niños de la etapa de prestamiento hasta sexto grado. ¿Cuáles son tus pretensiones para el futuro como profesional? Bueno, ahora mismo estoy cursando el segundo año de la licenciatura en educación especial, es decir, lo mismo que yo estudié aquí, pero en nivel superior. Pero en un futuro, independientemente de que esté la maestría, el doctorado, también me gustaría probar en algunas especialidades que sean afines con mi carrera, pero que ya tenga como que un matiz más diferente, que no sea todo el tiempo. Por ejemplo, fisioterapia y rehabilitación es una especialidad que, además de que es un curso que no es tan largo como otras carreras, tiene que ver con mi carrera, con educación especial. La mayoría de los niños de educación especial necesitan este tipo de atención, de tratamiento y pienso que se podría enriquecer, que sería algo que enriquecería mi currículo. O sea, que vas a buscar otros campos, pero que esos campos como la fisioterapia van a complementar tu formación pedagógica y te van a dar herramientas que te servirán luego para enfrentarte a las aulas. Muchísimas gracias. ¿Quieres darle un mensaje a los estudiantes de noveno grado para que se motiven e ingresen a alguna escuela de formación de pedagogos? Bueno, sí. Me gustaría decirles que si eligen la carrera de educación especial o en cualquier rama que decidan entrar en la pedagogía, quizás están buscando una forma de... a ver, si lo hacen con algún tipo de ambición, yo les aconsejo que no, que no lo hagan. Porque la verdad que la carrera de profesor es muy sacrificada, pero también para nadie es secreto que es poco remunerada. Pero sí, yo pienso que no se van a arrepentir porque la carrera de educación especial, que es la que yo escogí, a ver, no puedo defender mi carrera, ¿no? Es muy bonita, muy... te enriquece como persona. Uno va a la escuela siempre con un deseo de ver a sus estudiantes, de interactuar con ellos, de saber qué les pasó el día anterior, cómo les fue, qué quisieran aprender en la clase, cómo les gustaría que uno hiciera los experimentos o las actividades. Es muy bonito. Y también los niños de la educación especial son muy agradecidos. Ellos se dan cuenta de cada detalle que tú tengas con ellos, de cómo tú... ellos te tienen en cuenta, tú ves que están siendo recíprocos contigo, te sientes bien. Claro, la verdadera remuneración está entonces en la retroalimentación, en el amor, en el cariño y en la entrega que ellos también te profesan como profesor. Muchísimas gracias, Bárbara, y ojalá que cultives otros éxitos y ponle el máximo de empeño a tus proyectos para que puedas alcanzarlos. Nosotros continuamos en este recorrido por el Centro Pedagógico Salvador Allende. Si ustedes no se vayan, ya regresamos en un momento. Si hoy descubriste tu vocación, no lo pienses más. Ser maestro es un orgullo y, como dijera Martí, es una obra de infinito amor. Por eso, para los maestros y las maestras, una felicitación en nombre de nuestro colectivo por su esfuerzo cotidiano. Yo soy Alejandro y los espero, como siempre, la próxima semana para seguir brindándoles razones para escoger. Hasta la próxima. Vengo de ciudades y del monte que engendró, de mambices y quijotes que mi abuela me enseñó. Vengo de lo poco y de lo mucho que quedó, de algún tiempo medio loco, en que resistir fue la ilusión. Traigo en la mochila, miraciones. Yo traigo en la mochila una isla de razones. ¡Gracias!